No lo esperaba de ti ¿Cómo pudiste engañarme en un amor tan grande el que yo te di? Mi vida no seas tan cobarde cuando no lo amas no se porta así Yo sé que la traición existe pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora sí viene el fracaso, toditas tus flechas apuntando a mí ¿Qué jurabas amarme y me pagaste así? Otra chance de mi suerte me tocó perderse, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererse, no podré olvidarse, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererse, no podré olvidarse, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Te siguen con chichas ¡Ay! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Eh! 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 Como podré acostumbrarme llegar a tu casa de amigo no más Y ya no poder abrazarte sentir en el alma momento de paz Que le diré a mis amigos cuando en las barrandas me escuchen cantar Y ya no mencioné tu nombre si es que en cada letra quisiera llorar ¿Y tú dónde vas a encontrar otro amor tan bonito así? Siento un dolor infinito y ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende de un momento a otro todo terminó Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo volver contigo te han visto llorando Pero el corazón me grita no seas cobarde que te está pasando Ay no pierdas la razón como puedes quererla si te dio el engaño Ay no pierdas la razón como puedes quererla si te acabo acá yo Ay no pierdas la razón como puedes quererla si te acabo acá yo Ay no pierdas la razón como puedes querer